Namaste mi querida familia del Punto Crítico, como lo dijimos al inicio, bueno yo me quedé con esta parte haciendo mi estudio de mercado, como lo habíamos comentado con mi querido Eduardo la semana pasada. ¿Cuántas veces como mujeres nosotras nos enganchamos en esta parte de decirte el que te quiero? ¿O cuántas veces también ustedes hombres les cuesta en realidad trabajo decir este te quiero? ¿O lo dicen así como hilo de media, como si fuese cualquier cosa? Y bueno el día de hoy le pedí de favor a dos féminas que me acompañaran para que me dieran 100% su opinión, qué ha pasado, si en verdad cuando se enamoran le dicen muy fácilmente te quiero después del primer beso o cuando están en el chat, en el whatsapp este te quiero. Y bueno por supuesto que no podía faltar mi mejor amigo para que me dijera desde lo más profundo qué pasa con este te quiero. Y bueno le doy la bienvenida a mi querida amiga Shuu, bienvenida a la manager de la sonora dinamita a Shuu y no es estornudo. Bienvenida. Gracias, gracias. Y bueno por el otro lado tengo otra fémina que ella es Nictet Bustamante, por ahí ahí da los horóscopos en Capital 21, pero hoy no le voy a pedir su opinión de esotérica, sino que hoy 100% lo quiero común y natural, como simple mortal. Bienvenida mi querida Nictet. Como buena mujer. Así es. Nombra, muchas gracias por invitarme y orgullosa de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, qué les puedo decir, ustedes ya lo conocen, por el simple nombre que les digo, ustedes ya saben que es mi se agitario favorito, mi querido Marco Chacón. Bienvenido. Buenas noches a todos los amigos de Punto Crítico. Estamos aquí en su roast esotérico y le damos la bienvenida a todas las personas de todas las creencias, de todas las filosofías, de todos los cultos. Aquí no discriminamos a nadie, aquí los valoramos a todos. Así es. Y apreciamos el pensamiento plural y la mente abierta. Así es. Y bueno, hablando de esta mente abierta, tú dime, quiero empezar primero con los hombres, dime. Es muy fácil que a ustedes los hombres le digan a una como mujer, te quiero. Yo creo que antes de hablar de la fuerza del te quiero, del te amo. Yo también te quiero y te amo, Marco. Yo también, yo también. Pero tendríamos que hablar de la fuerza de las palabras. Y yo sí, perdón amiga, pero yo sí no me quiero escapar del tono esotérico que puede tener la fuerza de la palabra. Es que mira, si lo vamos a tomar, porque ya lo tocamos la vez pasada. Pero primero quiero que me digas, así como simple mortal. Empecemos, empecemos. Como simple mortal y ya después nos vamos con esta parte energética. Oye, pero el cocinero se va al ajo, déjalo que se vaya al ajo. Sí, 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 entonces bueno, primero quiero para que ustedes díganme, ¿les es fácil decirte quiero? Yo, déjame decirte que tengo un novio, que tengo un novio, en el cual. Ah, ¿no era tu marido? Aparte de su novio. No, aparte tengo un novio. Ah, está bien. Aparte tengo un novio. Ya dije que aquí no señalamos a nadie, la pluralidad es bienvenida. Nada, 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 todo se vale. Todo se vale. Y se tardó, te voy a decir, y yo así contando, como cinco meses en decirme te quiero. A ver, dime como hombre, porque yo ahorita me voy a la parte energética. De forma cultural, de cómo nos educaron y de qué forma nos enseñaron a expresar las emociones. Ok. Antes de la fuerza de la palabra en sí misma y antes del poder incluso esotérico que podría tener el verbo como tal. El verbo expresado y dirigido hacia una persona en particular. Y entonces te das cuenta que mis abuelos, era muy difícil que le dijeran a uno te quiero, ¿no? Y no era que tus abuelos no te querían. Así es. Luego ves la generación de nuestros papás, digo yo me estoy poniendo en la misma generación de ustedes, pienso que estamos cercanos todos. Mis papás, mis papás que sin duda me aman y me amaron, les costaba muchísimo. Y vamos, no existe amor más puro que un padre, un hijo. Y entonces vamos viendo un tema cultural. Yo estoy en el medio de esas generaciones y las actuales. En la generación X. Que han devaluado la palabra te quiero y la palabra te amo. Tampoco estoy de acuerdo en eso. Ok. Las generaciones actuales le dicen a cualquiera te amo y acaban de conocer a una amiga y le dicen. Los milenios. Te quiero amiga, te amo, no sé qué. A ver, te amo amigo, te amo. Este güey lo acabas de conocer. Los milenios. Realmente lo amas, realmente lo que es. Y vamos, no estoy en desacuerdo con todo el aspecto positivo que tiene desear buenas cosas. Yo lo que hablo, ok, va, pero bueno. Y a las palabras, eso me parece muy bien y no lo desdeño. Pero sí ha devaluado la palabra. Porque para querer a una persona se necesita conocimiento. El amor viene del conocimiento. Ok. Igual que la fe. Viene de conocer lo que anhelamos. Ok. Yo voy a meter controversia. Por favor, por favor. Y para eso estás acá. Claro. Voy a meter cuña. Fíjate que yo, bueno, yo la manera en la que interpreto el amor, ese amor del que tú hablas, ¿no? De las amigas de te amo, no sé qué. Porque entre las mujeres es muy común que nosotros te amamos. Es muy común que lo hagamos. O sea, yo a paz me la amo. Pero lo hago porque yo me amo, ¿sabes? He llegado a un nivel de conocerme a mí misma, de amarme a mí misma, de gozarme a cada instante, a cada segundo, conmigo en mí, ¿no? Que puedo yo encontrar personas con quienes encuentro energías afines y de inmediato me vinculo y empiezo ya a sentir conexiones, ¿no? Que son válidas y que son netas. O sea, son verdaderas, ¿no? Y estas conexiones parten del amor que yo me siento y que se conecta. Está bien, yo creo que eso es perfecto. Eso es perfecto. Así es. Pero, ¿cómo haces la diferencia entonces cuando realmente amas a alguien? Porque, vamos. Ah, eso es a lo que iba. Vamos a centrar en el tema entre amar y querer. Ya se puso bueno. O sea, si yo salgo hoy con una chava. Ajá. Yo no, porque estoy casado, pero suponiendo que estoy de soltera. Aguas, no escuchen eso. Tú no sabes. Pero si usted radioescucha sale hoy con una chava y la lleva al cine y le da un faje y saliendo del cine le dice que la ama, yo creo que no le va a creer. Ajá, no. No le va a creer. Y si la cree ella, yo siempre cuando llegan conmigo como paciente le digo, oye, a ver, explícame de qué te dice que te ama. Porque yo siempre he aclarado, Marco, y lo sigo llevando a cualquier tipo de tema, incluso en mis conferencias, talleres de la MOG, que siempre les comento. Aguas, caballeros. Cuando una mujer se entrega y tiene relaciones, sí va a ser su muestra de decir que quiere y ama a la persona. Para el hombre es diferente, es un acto consecuente de lo que ya venía después de los besos, la caricia, el faje, el cachondeo. Y obviamente, por resultado, pues es ello. La mujer se permitió abrirse en esta parte vulnerable y es su parte de decir con ello Lo normal es que el hombre desde el principio está buscando el camino o la senda del sexo. Lo digo así porque es la realidad, ¿no? Entonces, en ese camino va a ser todo lo necesario para obtener ese resultado. Y si dentro de ese camino, obligadamente tienes que decir te quiero, te amo, muchos lo van a utilizar como una herramienta. Claro. ¿Ok? Para lograr el mismo propósito. Pero bueno, digamos que ese no es el tema en particular, pero sí cuál es la fuerza de la palabra y cuándo la podemos usar sin devaluarla. Yo creo, yo creo, yo no soy el hombre que le cuesta decir te quiero, que le cuesta decir te amo. No. Pero yo sí soy el hombre que lo quiere decir de una manera honesta. Así es. Bueno, pero, tantito, nada más. Pero bueno, aclaremos que aquí Marco ya está evolucionado, ya está más allá del bien y del mal. Ahora, ella también es una persona evolucionada. Así es, ella es un amor. En todas las Biblias puedes decir, oye, es que amarte a ti mismo y no sabe uno ni de qué están hablando, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que, como decía una terapeuta que yo tenía, se llama enamoramiento, porque me miento, ¿no? Miento. Es un poquito flojo, ¿no? Es bien huevón. O sea, perdón por la palabra, ¿no? No, es que es un poquito, nada más es un poquito enojón y te ponen unas tranquisas, ¿no? Esa es una forma de engañarnos nosotros. El amor no se mide de la cintura para abajo. Claro. Y ahorita esos valores se han perdido. Fíjate que ese... Hasta con la mujer, ante la mujer sí. Ese será otro tema, Shu, del enamoramiento que me encanta, porque obviamente inicié con este tema del macho alfa, que tú lo iniciaste conmigo. Pero que obviamente hemos seguido este título, este tipo de temas que a final de cuentas me los empezaron a pedir. Pero porque las mujeres de pronto cuando llegan, porque a final de cuentas somos como las que más tomamos los cursos, queremos prepararnos a hacer esto en esta parte espiritual. Y me decía, Padme, ¿y por qué no hablas nunca de los hombres? ¿Por qué en esa situación no te vas a que también los hombres que te están escuchando puedan empezar a sacar sus antenitas? Entonces me gustó tanto la idea, que por ello es que hoy por hoy los temas son estos. A ti, Dime, Shu, ¿te han dicho, te quiero? Sí. Así de que fueron al cine, se tomaron de la mano, salieron y, Shu, te quiero. Pero hay una regla que nunca se va a romper en la vida. Él puede decirle a una mujer, te amo, pero eso lleva un proceso. O sea, él lo acabó de decir. Yo no voy a llegar... O sea, que estuvo bien que me dijeran cinco meses después, te quiero. No, a lo mejor cinco meses, ¿no? A lo mejor a los cuatro. Tiene una hermana que se casó a los tres meses, ¿no? Y es muy feliz, tiene cuarenta y tantos. Pero, no, y perdón que interrumpa, pero es que no hay un plazo, amiga. Sí, 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 no hay un plazo. Ya me puedo sentir tranquila, mi amor. Por eso, el amor es un camino. Lo importante es que cuando te lo digan, te lo digan de manera honesta. Y no estoy de acuerdo en las mujeres que quieren forzar los que quieran. Ah, sí, claro. Yo tampoco. Y que quieren forzar los que amos. No hay manera. Y lo mejor es dejar que salgan espontáneos para que sean reales. Hay un dicho de los viejos, ¿no? Que decía, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Ahora, tú lo has visto, ¿no? Si una mujer que en un momento te facilita todo, es porque no sabe ni lo que quiere, ¿no? Pero, ¿cómo sería una mujer que te facilita todo? A ver, tradúceme esto. Pues que no te deja la iniciativa, ¿no? O sea, de como ellos, es más duro decir te amo. Porque ellos, como hombre, tienen que esperar la pauta. Pues no te creas, ¿eh? No puedes sentirse así, este, tan difícil, digamos, yo en este caso hasta, yo pienso, ¿no? Es darse tiempo, ¿no? O sea, pero ahora ya no. No te creas. Ya te compromiso. Vamos a vivir juntos. Primero vivimos juntos. A ver cómo nos va. Yo tengo, yo tengo. Ya nos vamos a comprometernos a vivir. Estoy escribiendo justo el tema del matrimonio sagrado, ¿no? Que es la unión de las almas pares. Y cómo se encuentran, y cómo se van uniendo, y cómo se van integrando, y cómo el ser humano en su búsqueda de su alma gemela de repente se desespera y empieza a tomar este. Este va a ser mi alma gemela. Y entonces a fuerza lo obligan a que sea su alma gemela, etcétera. Entonces, solamente existe el amor de almas gemelas en las almas gemelas. Y este amor es natural. Bueno, yo ahí disierno por completo. Va de por sí. Porque esto lo maneja mucho Elizabeth Clay Prophet. Yo no comulgo tanto con esta parte. Porque yo sí creo que sí tiene que ver desde tu esencia pura, desde que estás como niño. ¿Cómo es que tú concibes ese amor en pareja, no? Yo te voy a decir que yo cuando conocí a mis amigas y que yo veía que no importa que tuvieran 70, 80 años. Y oye, flaquita, acompáñame por el neglige, acompáñame a reservar la habitación. Y yo era una niña de calceta de 12 años. Y yo dije, wow, yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero esta parte que hasta el día de hoy me sigue seduciendo a la parte de caballeroso, de que te la silla, el detalle, el buenos días, cómo amaneciste. No, ¿cómo amaneciste? Digo, por Dios santo. Pero a mí sí me sigue llenando esta parte de la sutileza del juego, del enamoramiento del día con día. O sea, y yo siempre he dicho, aclaro, soy yo Padme, yo soy la melosa, yo soy... Y yo le dije, no, neta, yo sí, hoy en la mañana me decían, es que Padme, tú eres bien persinada. Y le digo, yo siempre lo he dicho, o sea, que tú no lo creas, pues ese era como que tu rollo. Y por hoy que ya te estés cuenta, pues sí, Padme es muy persinada. Pero sí quiero llegar a esta parte sin desviarnos, en que qué tanto, como mujeres hay veces que queremos forzar este tipo de decir te quiero. Y qué tanto el hombre en verdad es real para decir te quiero. Porque te doy completamente la razón, que hoy por hoy está como que muy prostituido esta parte, en la cual todo el mundo se quiere, todo el mundo se ama, todo el mundo da likes, este... Pero nadie lo entiende. Que creo que este tipo de likes es para los jóvenes más importante, que después yo creo que para la siguiente mesa voy a invitar a unos milenios, porque para ellos es... No me dio like, Padme. Y yo así, pues no, tampoco lo hizo ni mi amigo, ni mi amiga, ni... Eh, pero yo sé que me quieren, ¿no? No, pero ahorita se practica mucho te amo, ¿eh? Sí. Yo he visto en todos lados, ¿no? Me he evaluado la palabra. Pero es chavio. No, está bien. O sea, estábamos bien. No, pero tú ves que amo y que no es el amor. Ajá, entonces no es... Ese no es amor. O sea, no es amor. No está bien que practiquemos el amor. Lo que no está bien es que creamos que es nuestra pareja cósmica. No. Allí es en donde no está bien. No, no, yo me refiero que el amor es... El valor de la palabra. Es más, el universo se maneja... Exacto. ...con la primera ley, que es el amor. Así es. Exacto. Y que es lo único real que existe. No podemos usar una palabra sin sentirla. Y es más bonito decir te amo, decir... Y ahora los amigos, amigo, te amo, eres mi cuaderno. Pero eso está padre. Y se la media cuenta y están hablando mal de él. Sí. Bueno, no son amigos entonces, amigo, ¿eh? No son amigos. Eso. Pero ahorita se practica mucho en el Facebook. Como es el agujero negro de todos y lo que no somos nosotros. Dicen que el que no tiene Facebook no existe, ¿no? Pero realmente... Eso es verdad, amiga, ¿eh? Porque ya vi un meme que dice, Dios, no compartiste mi imagen, no puedes entrar al cielo. Entonces, acuérdate que a la verdad hayas tener fe. No entras al cielo. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que continuar con esta... Es un tema muy bonito. ...mesa de trabajo que es muy interesante. Digo, obviamente, los tiempos siempre... Este... En este tipo de espacios, a todos se nos hace corto. Pero sí quiero connotar que yo estoy de acuerdo con los tres definitivamente. Yo sí he llegado a un punto en decir, si le voy a dar el amor a esta pareja, a esta persona, que concebí en ese momento por lo que haya sido, por mi dolor, por despecho, por coraje, que también son muy válidos y que los vamos a tratar la siguiente vez. Que tenemos que aprender. O sea, tienes que aprender el por qué los concebiste en esa manera. Pero también está este amor padre, esta parte que siempre he dicho. Se me olvidó, hay veces, a mí pedir esta parte recíproca que me amara como yo lo amo. Y que de igual manera se podría llegar a dar. Pero lo más interesante es que yo quiero escuchar sus opiniones. En verdad, es fácil para ustedes los hombres decir un te quiero. ¿Y qué tanto tú como mujer hay veces que podemos estarlos forzando y ya no sale de esta parte natural? Porque digo, nosotros ya somos de la generación X y los milenios hoy por hoy están considerando otra parte del querer, del amor. Claro, yo creo que hay de todo. Vas a encontrar personas que dicen un te quiero con facilidad. Vas a encontrar personas más reservadas que les cuesta decirlo. Y yo estoy de acuerdo contigo, las palabras positivas y el ejercicio del amor y de la buena fe hacia los demás y de los buenos deseos es algo que debemos ejercitar todos los días. Yo creo que es lo difícil. Pero el tema de la palabra te quiero y te amo, digamos, yo lo veo con un poquito más de respeto. No porque no quiera yo desearle el bien y los te quiero a los demás. Sino porque precisamente llega el punto en el que ya no sabes cuándo es honesta y cuándo no lo es. Y la palabra, la fuerza de la palabra, que era un poco el antesala del te quiero, la fuerza de la palabra, la fuerza del verbo gravita en la honestidad. Una palabra mentirosa no puede ser una palabra poderosa. Cuando tú vibras en el amor honesto hacia ti y tú le dices a una persona te amo, es honesto. Aunque la acabas de conocer. Ahora, lo difícil no es decirles a las personas te quiero, te amo, lo difícil es encontrar a la persona con la cual puedas vibrar en esa frecuencia. Eso es lo interesante. Y cuando dices el te amo desde esa frecuencia, yo no lo he probado, te soy sincera, yo hasta la fecha no he encontrado a mi alma gemela. Entonces, no te sé decir que se siente vibrar un te amo a esa frecuencia, pero debe de ser. Pero estás haciendo un vínculo de la palabra te quiero y te amo, estás haciendo un vínculo con el alma gemela. Está bien, es una parte del te quiero, pero tú puedes amar un árbol. Yo le digo un árbol que amo realmente y vibro con el árbol. Y es verdad, o a una mascota que amo, o a mi vecino que lo amo, o a mi amiga que lo amo, ok. Y entonces, el tema es no devaluar la palabra, para que cuando yo le digo a mi amiga que la amo, ella va a estar cierta, y en mi sintonía de energía, que ahorita mismo le estoy vibrando, ella está cierta que es verdad. Porque son los mismos niveles. Porque estamos en los mismos niveles y no estamos devaluando la palabra. ¿Pero qué creen? Que nos tenemos que ir, yo los invito a que vengan a toda la semana. Sí, quedaron muchas cosas en el tintero. Yo, mi querida familia, del punto crítico, los amodoro. Y por supuesto que tenemos consultas, ya aperturamos agenda de noviembre. Y como siempre, ha sido un placer entrar a sus corazones. Yo soy Pan Evidente, tu amiga y consejera espiritual. ¿Y qué creen? Los amo de verdad a todos ustedes. ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Gracias! ¿Y qué creen? Que antes de irnos, no se le olvide que seguimos con el momento más dulce de este programa, con mi querido poeta Miguel Ángel López Ibernal. ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Namasté!